Informar que hoy se alcanza un acuerdo histórico para lograr justicia a 7 mil 407 trabajadores y trabajadoras de Mexicana de Aviación. Pilotos, sobrecargos, personal de tierra, trabajadores de confianza y jubilados lograron un consenso para vender las marcas de Mexicana de Aviación al gobierno de México, permitiendo con ello que retome el vuelo la línea aérea que será de todas y todos los mexicanos. Como antecedentes, sabemos que Mexicana de Aviación era una compañía del Estado mexicano, la cual operaba con una de las plotas más modernas del mundo y con personal altamente calificado y comprometido. En 2005, después de una fuerte inversión pública para reforzar la compañía, es privatizada por el gobierno de Vicente Fox para pasar a manos de Grupo Posadas. En un corto periodo de cinco años lograron desmantelar y llevar a la quiebra a la que fuera la aerolínea más importante de México. Gracias. Gracias.